La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Se han criticado hasta lo que no hay, que queda pa' la otra gente Hay gente, caramba, hay gente Que no puede quedar sin diferente Sin la necesidad de ser valiente Hay gente, pato, por detrás dicen mucho pero por delante no Hay gente, pato, que se hacen los desvalés pero bailan guan guanco Hay gente, pato, que se ayer por la mañana la vecina revaló Hay gente, pato, lo digo yo Hay gente, pato, como que no Hay gente, pato, que si fulana sale Hay gente, pato, que si el otro llegó Hay gente, pato, hay quien está velando Hay gente, pato, para ver que sucedió Hay gente, pato, por detrás de la puerta Hay gente, pato, o en un juego de domino Hay gente, pato, donde va lo tuyo Verdad que el tumbao se acabó Hay gente, pato Gracias.